Ave María Purísima, en el caminar de nuestra vida hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones o encauzar nuestro camino y no sabemos cómo hacerlo. Esa labor la hace siempre la mamá, nos ayuda, pero posiblemente tú haces una experiencia de tener una mamá que a lo mejor no te ha sabido acompañar, no te ha ayudado, y no es un tema para hablar mal de las mamás, sino simplemente hacer ver que no hay escuelas de padres, no podemos ayudar a nuestros papás porque no hay una escuela que vaya formando a los papás y tampoco a los hermanos. Tú que tienes algún hermano, también posiblemente has tenido roces, no te has entendido con tus hermanos, y no has ido por maldad, simplemente porque no es tan fácil ser hermano ni ser padre de familia, ni mamá, pero yo quiero hablarte de una mujer que es tu madre y madre de Dios, María Santísima. Ella es nuestra madre que intercede por nosotros, que nos guía, que siempre nos acompaña, aunque a veces no se lo pidamos. Ella nunca nos deja solos y va de una manera silenciosa y muy tierna, y tocando nuestro corazón para que en nuestro caminar nos vaya bien, tengamos las mejores decisiones, pero si tú le pides a ella que te acompañe, pues ella va a estar muy gustosa de escuchar que tú quieres que esté a tu lado, que tú quieres que ella te guíe hacia Dios, y sobre todo que te guíe a tu felicidad, que es lo que todo el mundo anhela, ser feliz, estar en paz, vivir en tranquilidad. Me gustaría darte a conocer quién es María, cómo dejarte guiar por ella, y que tú la adoptes como tu madre, que tú la aceptes como tu mamá. Ella no es que suplante el lugar de tu madre verdadera, pero junto con tu madre verdadera y junto con nuestra madre del cielo, tú vas a poder caminar por la vida seguro, alegre, y lograr no solamente lo que anhela tu corazón, los proyectos que anhela en tu corazón, sino también alcanzar la plenitud de tu ser humano y la santidad. Conócela, ámala, y déjate llevar por su ternura, que teniéndola a ella como madre, todo, todo va a ser maravilloso en tu vida. Y en los momentos de dificultad, ella te va a ayudar. No sé si tú, del niño, jugaste el juego de que otro compañerito, un hermano tuyo, te agarraba de la mano, y tú cerrabas los ojos y confiado, ibas haciéndole caso cuando te decía, aquí hay un escaldón, aquí hay un topecito, aquí hay un hoyo, aquí a la derecha, a la izquierda, tú te dejabas guiar hasta llegar a la meta indicada. Así, si tú te dejas guiar con María hacia la meta indicada, entonces tu vida será diferente, será maravillosa. ¿Quieres probarlo? Bueno, te invito a conocerla. Te iré hablando poco a poco más sobre ella, y tú solamente déjate guiar por ella. Hasta mañana.